Este fue el accidente mortal que ocurrió en la Ellen Brow de Placent Grove, luego de que se desatara una persecución policiaca. Se ve como el vehículo del sospechoso impacta un poste detendido eléctrico y otros dos vehículos para luego volcarse. En uno de los vehículos que el sospechoso impactó, viajaba el señor Ramírez. Esto me causa mucho miedo, expresó Gracie, ¿quieres familiar del señor Tereso Ramírez? Este fue llevado a un hospital en condición estable. Alrededor de las 10 y 45 de la mañana, la policía de Dallas localizó un vehículo robado en la cuadra 1200 de Sound Buckner Boulevard. La investigación preliminar determinó que los agentes intentaron detener al conductor, un hombre adulto, en el estacionamiento de un negocio. Mientras se acercaban, el conductor retrocedió, embistió la patrulla marcada y aceleró. Los oficiales persiguieron al sospechoso dirección sur por Buckner y también en el área de Lake June hasta Ellen. Durante la persecución, el sospechoso chocó contra un vehículo del City Marshal que no estaba involucrado, antes de estrellarse contra un vehículo, el del señor Ramírez. Esto en la cuadra 10900 de Ellen. La señora Reyes llegó a la escena junto a su nieta para buscar las herramientas de trabajo del señor Ramírez, las cuales quedaron esparcidas por toda la carretera. Mientras, las autoridades identificaron al sospechoso como John Carter, de 40 años. Afortunadamente, el señor Ramírez está en condición estable. Según sus familiares, una de sus rodillas fue la que salió perjudicada. Es información que tengo hasta el momento desde Dallas, Rodinieves, Telemundo 39. Gracias. 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 Gracias.